Este año en Semana Santa tuvimos 26,979 visitantes y en Semana de Pascua tuvimos 18,178. Esto da un total de 45,158 visitantes en las dos semanas, Santa y Pascua. Esto habla de que estamos de moda, que nos subimos a esta productividad que está dando esta actividad tan noble que es el turismo. Pues el tema de las ganancias económicas, tengo que reservarme un poco el tema de los dineros porque tiene que pasar primero por el consejo administrativo. Y el tema de las inversiones, bueno, este año se inauguró el Flamingario, lo que nos resta es mantener el mantenimiento en óptimas condiciones de acuario, crecer algunos aspectos, pero tengo que ser muy cautelosa en ese sentido de la inversión porque vienen algunos gastos extraordinarios que no tenía previsto en acuario, entonces hay que procurar las finanzas sanas. Entonces este año yo pienso que estaremos bien con este proyecto, quizás salgamos alguna remodelación en peceras, pero se los estaremos avisando con tiempo.